Ahora Hoy vamos a armar bolitas con fieltro amasado como estas que ustedes ven aquí que podrán utilizarse para el fin deseado podría ser para armar collares, aros, broches o lo que sea Vamos a comenzar entonces por mostrarles como es el jabón que se va a utilizar para hacer el fieltro Este es un jabón de pan del cual vamos a sacar escamas de este modo para realizar después una solución jabonosa como la que se ve aquí donde el jabón está bien disuelto y en este momento está bien caliente Vamos a comenzar entonces con una primera bolita Para ello vamos a tomar vellón de lana teñido Vamos a tomar pedacitos pequeños nunca cortados con tijeras sino deshilachados De esta manera lo vamos a trabajar con mucha paciencia haciendo una bolita cada vez de mayor tamaño Gracias por ver el video Vamos a tratar siempre de ir entrelazando los hilos de ir trabajándolo en sentido contrario ajustando un poquito Bueno, se necesita tener una bolita bastante grande porque más o menos se reduce a la mitad de la bolita que uno ha fabricado de esta forma O sea, como ustedes ven acá se sigue trabajando hasta obtener una bolita más o menos de este tamaño En mi caso va a ser de este tamaño puede ser del tamaño que ustedes deseen A esta bolita entonces le vamos a colocar agua bien caliente en una solución jabonosa importante con mucho jabón y vamos a comenzar a trabajarlo amasado, se llama esto en forma muy suave primero y luego en una forma más violenta Ahí pueden ver cómo va quedando le podemos sacar un poquito del excedente con el papel o con la misma toallita para hacer que el trabajo se acelere un poco más bien, cómo va quedando Bueno, esto puede hacerse durante un ratito bastante prolongado y mientras más lo hagamos la pelotita se va a achicar más y va a quedar con una mayor consistencia Por ahora vamos a dejar la pelotita así como ustedes la ven vamos a quitar esto y para comenzar el proceso de realización del fieltro propiamente dicho con agua caliente y con agua fría vamos a colocar la pelotita en un recipiente y vamos a echarle agua bien caliente lo más caliente posible la sacamos del agua caliente y le colocamos agua fría ya está lista la pelotita como para dejarla seca lo habíamos secado un poquito más así pero ya está lista como para dejarla secar y así está hecha la pelotita de fieltro amansado y así está lista la pelotita de fieltro amansado